Con la reunión de los dirigentes del Barzón de Durango, Coahuila, Chihuahua, Sinaloa y Zacatecas, así como el dirigente nacional, Alfonso Ramírez Cuellar, se realizó el taller de divulgación sobre esquemas de financiamiento para la comercialización de productos agropecuarios y buscar soluciones a los problemas de los incrementos en los insumos para la producción de las cosechas. Los productores de Chihuahua, de Sinaloa, de Coahuila, de Durango, de Zacatecas, de Michoacán y de Jalisco, con el propósito de analizar la crisis de precios que en estos momentos ya constituye una emergencia y una situación muy grave para los productores prácticamente de todo el país. Los más importantes de la canasta básica y de los productos estratégicos para el desarrollo regional y nacional y esto va principalmente con el maíz, el maíz que tiene, si bien es cierto, tiene una cobertura en agricultura por contrato que está totalmente rebasada por la caída de precios y los costos de producción y nosotros pensamos que está ahorita en un grave riesgo el sector productivo de maíz porque los precios que andan ahorita de alrededor de dos mil pesos que apenas rebasan los dos mil pesos por tonelada de maíz, quedan muy por debajo de los costos de producción y eso pone en riesgo la economía de todas las familias productoras de maíz. A los fricoleros, de igual manera, los costos de producción van cada día más a la alza, el diésel no ha tenido, ha rebasado ya con mucho la barrera de los 13 pesos, los insumos, tanto los fertilizantes como herbicidas, insecticidas y la misma semilla han incrementado los costos del cultivo del frijol de manera muy sustancial. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Oscar Hernández.